¿Qué tal? Bienvenidos a Autoridad Deportiva. Hoy vamos a platicar para ustedes el asunto de los Olmecas de Tabasco que por ahí se presentaron ya en la capital de la República, pero sin duda alguna hay que llamar la atención algunas declaraciones que se han vertido en el ambiente y sobre todo por parte del presidente de este circuito veraniego. Se ha dicho de que posiblemente no se inaugure el próximo día 19 en el Parque Centenario por las condiciones propias que presenta el parque. No han tenido la oportunidad de checar quienes en la capital de la República están y no han visto que tan avanzados están los trabajos de remoción que se hicieron después de lo de la contingencia y de haber servido como alberé a más de 4.000 personas que tuvieron problemas aquí en Tabasco. Esto lógicamente que viene a provocar un problema alrededor de los Olmecas y de toda la gente que está inmiscuida en materia de deportes. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay quienes pudieron echarse para atrás en algunos apoyos y no se les asegura que la inauguración será el próximo día 19. Hay quienes dicen que en Tabasco están hablando al respecto, pero el directivo del presidente, que es Enrique Rovirosa, ha dicho ya de manera tajante que ellos están trabajando y en serio para poder cumplir el próximo día 19. El gobernador del estado lanza la primera bola y se inaugura la temporada aquí enfrentando a los piratas de Campeche. No hay que dejarse llevar por los rumores, ni siquiera por lo que diga el presidente de la Liga Mexicana, pues él no esté en Villahermosa, él desde la capital no puede asegurar algo que no ha visto y que tampoco ha checado de manera personal. Los Olmecas están en pie, pero están en pie de guerra, listos para recibir la temporada 2008. Por ahí es todo, ya lo demás lo dejamos sin comentarios. Gracias por ver el video.